Oye, catinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor, que lo tomas mucho, que lo tomas mucho para olvidar. Oye, catinero, no te hagas del hogar, yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar. Pues la mujer que quiero con otro se fue a chupar. ¡Wow! 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 ¡Wow!